Bueno, nuestra historia con Forever Tango empezó en el año 2012, en una audición abierta a la que concurrió mucha gente. Y bueno, nosotros obviamente teníamos muchas ganas de participar y bueno, a ver, vivir la experiencia. Y bueno, ya desde el mismo momento de la audición, la experiencia Forever Tango ya se empieza a sentir. No es que se siente una vez que estás adentro, ya desde antes, desde la misma audición, se siente. Y desde el primer momento, desde que entramos y mostramos nuestra rutina, comenzó la experiencia. Fue una experiencia que desde el minuto uno empezó a calar hondo en nosotros. Bueno, conocimos a Luis y a todo el elenco que estaba presenciando la audición. Y desde el primer momento él comenzó a dirigirnos, a moldearnos, a pedirnos cosas y nosotros comenzamos a aprender. Particularmente a nosotros, Luis, nos ayudó mucho a confiar en nuestro producto. Si bien en ese momento de la audición teníamos, como todo el mundo, expectativas de pertenecer o de poder estar en la compañía. Una vez que, bueno, que nos dieron el ok, se arranca un viaje. Y Luis se encarga muy particularmente de intervenir, nuestro trabajo, nuestra coreografía. Por momentos uno siente que es uno más ahí adentro. Realmente su presencia siempre la hemos sentido y la hemos visto plasmada en nuestros compañeros igual. Cuando, bueno, a la hora de montar sus coreografías. Así, bueno, para las colegas siempre recomiendo y les desearía pasar por las manos de Luis, por Forever Tango, obviamente. Porque realmente es un viaje. Es un viaje de ida. Basta de pedir permiso. A tierra. Basta de pedir permiso, ¿no? Sí, claro. En la carnalidad. Bueno, después nuestra experiencia nos tocó, gracias a Dios, participar en la última temporada en Broadway, en el año 2013. Bueno, en fin. Es una experiencia que fue, sin dudas, para nosotros transformadora y de mucho aprendizaje. Y nunca pensamos que íbamos a vivirla. Y, bueno, tan cerquita de la audición, ¿no? Al año siguiente ya fue una preparación muy intensa. Luis estuvo en todos los detalles, desde el diseño del maquillaje, el vestuario, el look. Cada detalle, cada gesto, los arreglos especiales, porque teníamos invitados, estrellas invitadas de la música. Así que fue un periodo no solamente del mismo vivido en Broadway, sino todo el momento previo que nos llevó hasta Broadway. Fue varios y largos y hermosos meses de trabajo, de preparación. Estábamos como, yo siento, como en un templo, ¿no? Trabajando muchas horas, ensayando, aprendiéndonos los unos de los otros, observándonos. Un trabajo también muy bello de compañerismo. Se hizo un grupo muy fuerte y todo eso hizo que la experiencia de Broadway en sí, que ya es maravillosa, sea aún más especial. Bueno, después de eso tuvimos varias giras más por Estados Unidos, por Sudamérica, por Centroamérica. Teníamos pendiente nosotros venir para Europa, nosotros dos, así que con la compañía. Sí, tiene gente. Siempre cumple sus promesas también. Sí, eso es verdad. Así que estamos en este momento celebrando nuestras primeras funciones con Forever Tango en Europa. Así que bueno, estamos felices. Muy contentos. Bueno, España es un país hermoso, muy cercano a nosotros, a nuestra cultura. Somos muy bien recibidos acá. Estas dos primeras funciones realmente fueron muy cálidas. Y bueno, las disfrutamos mucho. Vinimos a disfrutar que es lo que nos pidió Luis y que es lo que él nos está pidiendo siempre, que disfrutemos. Y que nos refugiemos en el arte. Él siempre dice que el arte es como un refugio. La música, la danza. Y la verdad que tiene razón. Y lo sentimos en cada función. Y hoy especialmente. Sí, bueno, y España siempre es, tenemos muchas cosas en Argentina, bueno, de esta misma cultura. Así que siempre nos sentimos bien recibidos, como en casa. Así que agradecidos y de tanta calidez y de tanto mejor también. Gracias. Gracias. Gracias.